muy buenas como estamos todos mi coche cargando para los más despistados si este es mi coche este se llama incitatus es el nombre que le he puesto y es un tesla model 3 tracción trasera lo que antes llamaba tesla standard range plus que ahora llamas simplemente model 3 a secas batería 60 kilovatios hora batería lfp batería cuya autonomía máxima en ciclo oficial de homologación wltp son 510 kilómetros 510 kilómetros cuando le tienes puestas las llantas de 18 pulgadas llantas que como ya estáis viendo y sabréis del vídeo anterior le he quitado los tapacubos que me parecen estéticamente feos y le he puesto esto que llama tesla aero wheel kit cap aero wheel cap kit nunca me acordaré bueno esto para topar los tonillos y total que que le he tenido cargando al 100% lo puesto porque tesla recomienda cargarlo al 100% mínimo una vez a la semana y la gran pregunta es este tesla que tenéis aquí delante que es el tesla más barato que podéis comprar el tesla más barato que autonomía tiene al 100% vamos a verlo juntos sigue diciendo cargando aunque ya con muy poquita potencia yo tengo 7 kilovatios aquí y ya sólo está admitiendo 2 por tanto está terminando de rellenar y luego de charging pasará a decir calculando porque eso significará que estará calibrando etcétera etcétera así que estamos casi le falta un poquito quizá tengo que hacer luego otra toma para ver en cuanto queda la cosa pero el tema es cuántos kilómetros pues 439 dudo que vaya más allá vamos como mucho nos va a poner 440 pero esta es la autonomía que tiene este coche cargado al 100% me gusta llevar un porcentaje así que lo vuelvo a dejar así este es así que voy a la vuelta vamos a ponernos más luz y tienes luz o no me estoy demasiado cerca perdonad la toma así con el móvil pero es que es lo que me pillaba aquí a mano no tenía no tenía si me pongo abajo de la luz me veis mejor tenía la cámara y el micro pero bueno básicamente esta toma así mala a oscuras es para recordar que aunque indica aquí 439 o termine quizá con 440 no sé cuánto dará luego lo pongo dónde está los 510 kilómetros que dice tesla en su página web bueno pues esto es muy sencillo todos los fabricantes indican en su página web las cifras de consumo oficial de consumo y de autonomía para los eléctricos se suele publicitar la autonomía no tanto el consumo el consumo siempre está ahí en la letra pequeña pero eso es el consumo obtenido durante el proceso de homologación siguiendo el procedimiento w ltp igual que cuando te vas a comprar un coche 10 el o gasolina nuevo te dicen consumo 6 con 1 4 con 9 lo que sea pues eso es el consumo oficial el de homologación consumo que bien sabéis que luego en la realidad jamás conseguimos cumplir ninguno de los usuarios algo en circunstancias muy específicas pero consumo que es oficial y sirve para una cosa para comparar vehículos entre sí si te dicen que un coche consume 7 y otro consume 6 pues el consume 6 consume menos ha sido medido de manera oficial y de manera exactamente idéntica para los dos vehículos que en la vida real te vaya a consumir eso no ya sabemos todos que no lo mismo pasa con un no te apagas que si yo estoy dando con mal de luz y el iphone no es que sea muy bueno por lo menos el 8 que es el que tengo yo cogiendo luz en interiores pues a lo que iba diciendo que por mucho que estos te digan 510 kilómetros w ltp eso significa que en el procedimiento de homologación da eso pero en la vida real no a lo que iba porque dice 439 y no 510 porque los de tesla suelen utilizar el consumo del ciclo de homologación estadounidense el epa y eso es lo que da las millas que veis en la página web de eeuu del ciclo epa eso es lo que tienes aquí en pantalla pero pasado a kilómetros que en la vida real luego tampoco se alcanza en la vida real se alcanzarán pues 300 y eso ya dependiendo de la orografía de tu pie podrá podrá ser 300 y poco o 300 y mucho kilómetros pero a los 439 no creo que lleguemos así que nada eso ya las condiciones reales la autoriza la utilización en autopista etcétera lo vamos a ver juntos en el siguiente vídeo porque ya os lo anuncié en twitter el siguiente vídeo es mi primer viaje con incitatus me voy a bruselas a pasar fin de año con mi familia mi hermano y mis padres y nada si sube de 439 voy a poner un pantallazo justo ahora con la cifra final y si no pues ya enlazamos con el aullidito cambio de mano pasate a lo eléctrico